Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. Hola, mi nombre es Rodrigo Avilés y mi socio Eric Beltman. Somos de Menchilé. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Queremos presentarles Menchilé. Es una empresa que empezó hace dos años con el objetivo de enchilar al mundo, por eso se llama Menchilé, porque cuando uno se enchila, pues dice Menchilé. Aparte que estamos hechos uno para el otro, este picante sabroso y Menchilé. Nosotros lo que vendemos son chiles exóticos, picantes de todo el mundo. Tenemos desde lo más picante del mundo, que es el Carolina Reaper, hasta uno más bajo, pero no vendemos nada que no se encuentra aquí. Estamos tratando de que la gente conozca otros sabores, otros niveles de picante. La idea es que tanto la gente que ama el chile, como la que todavía no sabe lo que es conocer este mundo, que se apasione y que lo viva con nosotros. Sí, la verdad que empezó pues como un hobby al principio, ¿verdad? Pero nos fuimos dando cuenta que El Salvador es una cultura que le gusta mucho el chile, pero está bien limitado en la oferta del tipo de chile que se ofrece. Entonces se nos ocurrió la maravillosa idea de traerle chile de todas partes, sembrarlos acá, más no salvadoreñas, hacer un emprendimiento acá, y poco a poco fue funcionando. Fuimos perfeccionando el proceso y la producción, hasta que ya tenemos ahorita más de 55 variedades, y cada vez estamos aumentando nuevas, y cada vez estamos haciendo chiles más bonitos, más picantes, y que duran más, y cada vez estamos innovando en el tipo de chile que traemos, que sean cosas que nadie ha probado en el país. Bueno, la idea es irle acercando cada vez más nuestros productos a la gente, lo estamos haciendo a través de redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como... En Facebook estamos como Menchile, y en Instagram como Menchile SB, además contamos con servicios de domicilio en el área metropolitana. Estamos en Cabal, que es una tienda especializada, digamos en productos de emprendedores nacionales, estamos en La Vitrina, estamos en Flowery Dutch, y nos pueden, como dijo Rodrigo, llamar al 2263-6648, y o pedirnos ahí en Facebook para poderles mandar nosotros nuestro delivery, y vean, se lo llevamos a su casa. Muchas gracias a Picante y Sabroso, por darnos este espacio, la verdad que somos el uno para el otro, y gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestro emprendimiento, y esperamos que nos acompañen en probar Menchile. Gracias. Los Emprendedores es presentado por ACODGAR DRL.